¡Me quito! ¡Oh mames wey! Se pasan de verga neta wey Atrás del camión Está bien a toque el camión Si le dispara se destruye Se pasan de verga Se me quitaron la escar wey Maté a tres weyes Nomás necesitaba que uno me apoyara wey Oh mames wey Mario lleva ocho weyes Mario lleva uno wey Yo maté a tres a la verga Ah no yo maté a uno Nomás eliminan a uno wey Nosotros lo revivieron Lo revivieron No, I'm out So I'm going to sleep Alright Ak, take care Alright Ay pinche perra hermosa Ta bueno pues Mmmmm Le voy a dar por la pinche chosa Ayyyy Cómo te quiero mi amor mio Cómo te quiero mi chora eh Cómo te quiero mi chora eh No estoy mi pendeja mía estúpida Esa se la dedico achi Ayyyy A ver espera Yyyy no la viste wey Me hecha tres wey Yyyy que va Uy neto Taba viendo el pinche boni Y estaba imitandolo porque ya ves como se pone en en Ayy aquí esta ya Yyyy Jajajajaja Traes mis caras en tu pinche bale es verga neta eh Jajajaja Vales verga no mas te voy a decir que vales verga Jajajaja Ya me voy Jajajajaja Quiere llorar Yo dejaba miar antes y ya lavarme la trompa, ya va a venir y me va a dormir. Agarra el globo. La gente está viendo. Pues no lo ocupo, pero bueno. Las balas, la munición. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Un rocket? Matar. Ahí está un alguien enfrente, arriba. Escapitirri. ¡Pendejo! ¡Estaba solo! Este. En el árbol, en el árbol. No, no, no. Atrás, atrás, atrás. En ese de ahí, ¿no? Ahí está, en la izquierda. La estoy viendo, a la izquierda. ¡Ese globo, ese! Ese globo, ese árbol. ¿No te da ni un juguito grande ese de aquí a matarse? Ah, no está. Te hace falta medio. ¿Qué dices, Batboy, baby? A ver, espera, déjale, subo a mi micro. Ahí está. Oh, 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 oh. Oh, ya, ya, ya. Me callé. Te hago la mierda. Vengo. Vamos, a media quedan 26, güey. ¡Vamos! ¡Vamos a acabar con otro! No, mi teléfono ¡Orden a la verga! Ah, sigue vivo este manco ¿Cuántos llevas pa', eh? ¡Ocho! ¡A la verga, eh! ¡A la verga! ¡Ahí va uno pa' la izquierda, la izquierda, la izquierda! ¡A tu izquierda, cerote! ¡Ahí va corriendo! ¡No lo viste! ¡Ahí va! ¡No, no! ¡Majo! ¡No, estás peor que yo, güey! ¡Ya, salta del juego, pa' que no te maten, güey! ¡Por atrás! ¡No, es que te pasé de verga con esos tiros de las cara, eh! ¡No, sí, güey! ¡No, neta, te mamaste, güey! ¡Es que ya me subí la sensibilidad, güey! ¡No, no! ¡Neta, güey! ¡Que mataste a todos los de alrededor, menos a él, güey!